¿Qué es Fabián Belanito? Fabián Belanito, ex integrante de UF, fue acribillado a balazos el pasado miércoles en la colonia Narvarte pero sus padres aún no saben sobre el violento asesinato. El mánager del cantante reveló a Sal El Sol que han mantenido contacto con la familia de Fabio pero han evitado hablar con la madre y no piensan revelarle la trágica noticia por una lamentable razón. La señora está delicada de salud por lo que familia quiere reservar el anuncio de la muerte de Fabio, incluso esperan la presencia de un médico para estar al pendiente en el momento de darle la noticia. El cuerpo del venezolano aún permanece en territorio mexicano, aunque la Procuraduría General de Justicia mantiene diálogo con los cónsules de Venezuela e Italia, país en el que se encuentran los padres del difunto para determinar el destino del cantante. Ayer el titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Roberto Aguas Becerra afirmó que el asesinato de Fabio Melanito sí se trató de un ataque directo. Lee también, Fabio, ex integrante de UF, muere en violento robo en la narvarte Melanito presentó cinco heridas de bala, dos de ellas de salida principalmente en la cara. Testigos del ilícito señalaron que el agresor llegó a pie, sin intercambiar diálogo le disparó en múltiples ocasiones y escapó a borde de una motocicleta, aguas de serra que no descartan hipótesis y que se mantienen toda la línea de investigación abiertas, a fin de esclarecer el ilícito, identificar al responsable, detenerlo y someterlo al juicio. También se entrevistó a una mujer que se encontraba con el cantante al momento del ataque para que brindara información sobre la apariencia física del agresor y sumado a las grabaciones de cámaras particulares y públicas, establecer la media filiación del victimario y su posible ruta de escape. Con información de Alberto Jiménez, La Prensa La Prensa